Música Música Muy, 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 muy buenas Pequeños cachorros y pequeñas cachorrillas, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosilla? Espero que muy bien Vamos a ver otro matito del Hearthstone Antes de nada, todo aquel que no haya visto todavía el especial 100 suscriptores Os animo a ello Está muy bien, os prometo que no tiene pérdida de tiempo Espero que os gusten Me gustaría agradecer también a esos 100 suscriptores Y a todos los que llegan día a día Todos los que hacéis que esta pequeña familia sea un poquito más grande Seguiremos trabajando muy duro día a día para mejorar, ¿vale? Para que cada vez os guste más lo que veáis Siempre para vosotros Para que vosotros disfruten Que es lo importante, ¿vale? Bien, vamos a ver el mazo de mi coleguita Tral De mi coleguita Tral Este mazo es brutal, o sea, este mazo es... Me encanta, me encanta, me encanta La leche, la leche, la leche, vamos a ver Vamos a explicar primero el mazo, ¿vale? O sea, las cartas, perdón Sí, mazo de cartas, da igual Y luego ya, eh... Vamos a explicar los diferentes combos y situaciones Esta vez no voy a poner vídeo de batallas al final Porque tiene bastantes combos, tiene bastantes cositas este mazo Y me gustaría que sobre todo, pues, la gente que no es tan experta En esto del Hearthstone Que ha llegado hace poquito O que no conoce todavía bien Todos los combos y cosillas que pueden salir de los mazos Para que lo vean bien, ¿vale? Vamos a explicar primero las cartas Eh... Dos espíritus ancestrales Otorga un esbirro último lento Vuelvo a invocar a este esbirro Reencarnar Destruyo a un esbirro Y devuelvo la vida con toda la salud, ¿vale? No sé si hace falta Ya decir lo que pueden... ¿Para qué? Y lo que pueden hacer estas dos juntas Vale, seguimos Dos huevos neruvianos Último aliento Invoca... A dos arañitas 4-4 O sea, una arañita 4-4, perdón Ya me estoy viniendo arriba Vale, se me está muy bien Para ayudarnos con el tótem del hongo de fuego Lo sacas Le pones dos al ladito del ataque ¡Pumba! Si tenemos que hacer una baja O bajar a una Y 4-4 para arriba, ¿vale? Eh... Plastatron Este... Os recomiendo que os intentéis Tenerlo de mano Tenerlo al principio Para que vaya parando Vaya... Sabéis que tienen que darle dos veces Con el escudo divino A menos que lo destruyan Por lo cual va frenando al principio Que es lo que nos interesa El tótem del hongo de fuego Como he dicho Eh... Dos mazas de poder Arma 3-2 Por 3 Con último aliento Da más 2-2 A un robot objetivo amistoso Vale, aleatorio Perdón Eh... Muy buena también para el principio Para quitarte Lo primero que vayas sacando Y... También Para darle más 2-2 Por ejemplo Al pastatron O al siguiente que veremos Dos ranas No hay que decir nada Dos tormentas de rámpagos No hay que decir nada Ya está todo dicho Dos totes de marea de maná ¿Vale? Para robar cartitas Intentar siempre tenerlo defendidito Ahí con un tanque o algo Para poder robar Dos o tres cartas Aunque sea Y... Que nos vaya ayudando a la batalla Eh... Ponemos agendido Tus heridos activan Dos veces su último aliento Guapo guapito que te cagas Trituradora pilatada Eh... Cuatro tres Con último aliento Invoca la criatura de coste aleatorio 2 ¿Vale? Muy buena también Para la maza de poder En el turno 3 O dos con... Sí, en el turno 3 La bajas Pegas a un bicho Te cargas a un bicho En el siguiente turno Sacas a la trituradora Pegas Te cargas a otro bicho Y más 2 Más 2 Más 6-5 Muy bien Eh... Un ansia de sangre Solo he puesto una No creo que haga falta tener dos Porque esto ya es para el final Cuando tengamos ya la mesa llena Con totes O... Todo lo que tengas Y traga Dos seductadores del lodo Tancazo chetísimo Que me encanta Eh... Al morir Último aliento Otro tanquecito 1-2 2-1-2 Feugen y Stalag ¿Vale? Los dos de narra más Que si mueren ambos en la misma batalla Sale Tadius El 11-11 Manipulador ignoto Para copiar cualquier carta buena suya como tuya Que el Tuzal ¿Vale? El resucitador Dos por arriba Ragnarok El terrellento del culito Con... No falta de nada De él Ragnarok Y tituladora antigua Es Ned ¿Vale? Entonces Casi cualquier criatura de las que hemos dicho ¿Vale? Tiene su pequeño combo de Meter el último aliento Y reencarnarlo ¿Vale? Para copiar Si tenemos Para unos agendidos Son dos los que salen ¿Vale? Si yo se lo he hecho, por ejemplo A... Digamos A Ragnarok Como me ha aparecido alguna vez Se lo echas a Ragnarok En el Espíritu de Cestral Luego te lo cargas Salen dos Ragnaroks Si tienes a... Bueno, nos agendidos Tres Tres Ragnaroks Flipas Flipas Vale, entonces Voy a explicarles Los varios tipos de combo Que he visto O que suelo hacer ¿Vale? Me he preparado aquí unas Unas Screenshots ¿Vale? Porque si no En batalla Pues... Uff... Bueno, sería muy difícil Por ejemplo Tenemos aquí Tres Keltuzal Vale Le echas lo del último aliento Y más que encima No tenía en la mano Le volvemos a echar Último aliento Petarlo Y salían otros dos Keltuzal Mal Más Perdón Mátalos Mátalos Porque al final de turno Cualquiera Bueno, es que cualquiera Es que se hagan Salgan tres Otros tres O cuatro más ¿Vale? La mesa Como lo digo Siempre Normalmente se te llena Se te llena Ya de tal manera Que el propio Keltuzal Ya hace así Ya no da tiempo Ya no da ni para levantar a nadie Porque la mesa la tienes llena ¿Vale? Sobre todo con los robots Que las trituradoras Que al morir Saca otro más Además ¿Vale? Pueden pasar también cosas como Dobletadius Venga Hay dos once once ¿Qué haces contra eso? Pues morir Morir Y nada Tadius dos Como tengo en esta ¿Vale? Aquí ya salió Tadius Por lo cual estos dos ya habían muerto Solo que los levantaría Keltuzal Por lo cual Ahora mismo Aunque muriese cualquiera de estos dos Volvería a salir otro Tadius Que levantaría Y al morir Los que hayan morido De estos dos O los dos Muertos, perdón Los volvería a levantar Keltuzal Por lo cual ya te digo La mesa se llena de una manera Que es Es completamente increíble Vale La tituladora La tituladora legendaria Invoca legendarios Como veis Tenemos tres Ya han sacado a Vayne El pezina de sangre Ya han sacado al Noz Dormo Cualquiera que te maten Ya de estos tres Te sacaría otro legendario Más la tituladora que te maten Te la levantaría Que el Tuzal Increíble O sea ya te digo Este mazo Llegas a ver unas cosas Increíbles Vale No tengo nada de lo bueno No tengo nada de los guapos De los altos Por ejemplo Con la tituladora No es mal Como veis Con los argentinos Sobre todo Es muy bueno siempre Tenerlos argentinos Porque te los copia Te los dobla Perdón Como veis Ahora mismo Tengo tres Cualquiera que me maten Saldrían otros dos De coste dos o menos De cualquiera de las tres La cosa se te llena Y se complica de tal manera Al adversario Que vamos Chungo 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 No tengo también Me están petando No tengo nada de tal Y Defenderme Quiero defenderme Con el adoptador del lodo Venga Tres adoptadores del lodo Con el balón Osagendido Vale Que al morir Van a sacar Dos babosas Y que si encima Tú le echas El último aliento Otra vez Al morir Van a salir Otros dos Eh El ultradores del lodo Más cuando mueran Otros dos Digamos Babositas Por lo cual No te entran Es que no te entran Ni a la de tres Ni a la de tres También tenemos Con el manipulador ignoto Vale Le copias una suya Le metes El último aliento Le reencarnas Venga Mire Tienes el doble De su criatura Que la has copiado Y si tienes a que empezar Te lo levanta Cada vez que muere Como os digo El mazo es brutal Es exagerado O sea Ya Llenas De una manera La mesa Que es que Ninguno muere Y si muere Sale otro Y si no Lo levanta El Keltuzar Por eso el nombre De ahí el nombre De inmortales Los inmortales Vale Solo que en vez de Solo puede quedar uno Es Aquí no muere ninguno Aquí están todos Todo el rato Vale Entonces Normalmente cuando sacas La mayoría de eso O ya Keltuzar Es admito la derrota Y se le van Pero bueno Este es el mazo Pequeños cacharretes Está muy bien Está muy bien Espero que os guste El mazo es brutal El mazo es brutal Es exagerado O sea Lo que puedes llegar a ver Es increíble Es increíble La jartada de bichos Que es que te cae diciendo Pero es que ni siquiera tú Dices Pero donde sale tanto bicho O tronco Ni siquiera tú mismo Que es lo que lo estás usando Y hay muchas veces Y hay muchas veces Que he dicho Pero donde salió Tres o cuatro Y es que Es que es brutal La mesa Casi siempre se te llena Es muy difícil Que te barran todo eso Que te lo quiten todo del medio El único problema Y ya sí que puede tener Son los mazos muy rápidos Si no tenemos A lo mejor La Bueno A lo mejor no Si no tenemos La tormenta de relámpagos Que es la que Sobre todo al principio Te puede salvar bastante El culillo Vale Pero vamos Os puedo decir Que si os queréis divertir Aparte de ganar Porque gana bastante Partidas Que lo probéis Ya sabéis Comentar A ver Que os parece Si cambiaréis alguna carta Ningún mazo es perfecto Todo Algo se puede cambiar siempre Like y suscribiros Y Nos vemos en el siguiente vídeo Pequeños cachorros Tener un buen día Una buena noche Estés donde estéis Hasta el próximo vídeo Si te gusta Dale al like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale al like Dale al like Dale al like Suscríbete Dale al like Dale al like